El nuevo uniforme escolar del Estado de Puebla, el que en unas semanas más va a ser licitado, va a ser fabricado y entregado gratuitamente por el Estado a los estudiantes, ya también se encuentra a la venta para quienes quisieran comprarlo. Es este que ve en pantalla. A pesar de que los estudiantes aún no toman clases presenciales, hay tiendas que ya venden el uniforme que presentó hace un par de semanas el gobernador de Puebla. Consta de tres piezas, el suéter color gris, la camisa de cuello tipo italiano y el pantalón o falda azul marino. Los precios oscilan entre los 220 y los 250 pesos según la talla y se vende con o sin escudo del Estado de Puebla. Este uniforme, reitero, está ya a la venta en algunos establecimientos, pero de manera gratuita va a ser entregado junto con zapatos a los estudiantes de todas las escuelas públicas de la entidad hacia finales del mes de octubre. Ventas no hay. Mucha gente viene a preguntar, a checar, para saber si ya lo tenemos o no. Y el que quiere escudo, por ejemplo, se lo vendemos aparte. Tenemos escudo suelto y tenemos el suéter con escudo y sin escudo, como vean aquí. Va a bajar un poco la venta del anterior. Y el suéter con escudo.